Bien, durante el recrón me habían consultado porque que repase un poquitito la prueba de que el isomorfismo de alfio-regul es equivalente al isomorfismo de los posets subyacentes y dijimos que en virtud de que los isomorfismos de posets preservan la estructura del retículo basta ver que se preserva el complemento y bueno, acá está la definición simplemente lo muestro para que quede registrada la pizarra y usando de que se preservan supremos uno puede probar de que los últimos elementos se preservan lo mismo con los primeros elementos acá se suprima y de la misma manera se ve que los que el hecho de ser complemento de que f de b sea por complemento a f de no b se preserva y finalmente usando la distributividad sale de que el complemento al ser único no le queda otra a f de no b ser no prima de f de eso vimos en el recreo bien ahora y habíamos estado bueno, antes de estar antes de estar de pasar a esto al recreo habíamos visto dos casos donde por ejemplo de que uno no se puede sacar algunos alguna información de encima en algunos casos para algunos elementos como por ejemplo acá todos los elementos requieren de que uno mantenga ese elemento en la bolsa que lo codifica ¿sí? sin embargo en otros casos como acá en las altas de Buhler era un extremo donde bastaba con los átomos y acá tenemos un caso intermedio donde algunos elementos se pueden recuperar a partir de un subconjunto del ideal principal determinado basta con A y B con A y B ya recupero D pero para B no no puedo quedarme con un subconjunto propio del ideal principal este así que eso motiva la 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 siguiente definición voy a presentar wow habiendo visto algunos ejemplos pasamos al concepto como que que destraba esto que justamente tiene que ver con elementos que no se pueden expresar como supremo de otros bueno entonces decimos que un elemento de un reticulado es supremo irreducible o join irreducible como voy a decir que muchas veces voy a decir join irreducible por costumbre porque el nombre de esta operación es el nivel de join o irreducible a secas si x no es el primer elemento o sea distinto de cero y para cualquier par de elementos y y z del reticulado si x es el supremo entonces obligadamente alguna alguno de esos dos tiene que haber sido x o sea dicho de otro modo no hay forma de descomponer a x como supremo de cosas distintas a x y llamamos así ir r de l al conjunto de todos los elementos irreducibles del reticulado l bueno entonces ahí escribí la propiedad que acabo de decir entonces justamente estos son los elementos que 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 tienen toda la información o sea de hecho estamos viéndolo por la negativa recién es decir por la negativa estábamos diciendo de que no puedo ahorrarme información para los elementos que no se descomponen como supremo de otras cosas y acá lo estamos como dando vuelta es la misma cosa pero vista en positivo justamente estos elementos que no me puedo ahorrar información para codificarlo quiere decir que tienen la información los elementos irreducibles tienen la información del reticulado bueno tenemos este lema que dice que si un que que es muy muy útil para identificar visualmente quien es join irreducible en un reticulado o sea si un reticulado finito si es finito entonces un elemento va a ser irreducible si solo si el conjunto de los que están estrictamente por debajo tiene un máximo ¿ok? y la explicación de eso es que este conjunto de los que están estrictamente menores si tomo el supremo de esto que tiene que existir porque es un conjunto finito no puede ser X porque si no estaría descomponiendo X como un supremo entonces el supremo de este conjunto tiene que ser tiene que ser estrictamente menor que X entonces va a ser el máximo de este conjunto entonces eso está importante porque me hace dar cuenta que la manera de una manera como fácil muy fácil de identificar elementos irreducibles en un en un reticulado ¿cómo identifico un elemento irreducible? simplemente lo que tengo que ver es que tengo un palito abajo un solo palito abajo entonces si tiene esta pinta si yo tengo acá un reticulado L y entonces tengo así este es irreducible y si tengo así no irreducible bueno acá acá voy a dejar así para que se entiende que puede ver o sea si tiene un solo palito para abajo quiere decir que el que está justo acá abajo es el máximo de los que son menores estrictos y si tiene al menos dos palitos hay mucha luz acá este si tiene al menos dos palitos entonces no es irreducible porque voy a poner acá otro más por ahí puede tener dos o tres pero este ya no es irreducible porque se descompone como el supremo de estos dos por ejemplo es el supremo de dos cosas distintas a él entonces si vemos acá ahora justamente D se descompone como supremo de dos cosas entonces como que es información redundante no me hace falta esta información porque ya a partir de A y B lo descompongo a D sin embargo B es irreducible tiene abajo tiene un solo palito entonces este B me hace falta para describir realmente a este reticulado en particular para describirlo a él tengo que usarlo a él si me fijo en el ideal principal no hay forma de recuperarlo a partir del ideal principal a B si es que lo borro a B si es que lo borro a B podría estar describiendo tanto A como a B así que esa es la la noción clave la noción de irreducible bien sigamos voy a presentar a ver alguien estaba comentando no sé si estoy compartiendo la ventana o si estoy compartiendo la ventana me parece alguien estaba comentando en el chat ajá en realidad tiene muchísimo más que ver si está relacionado o sea es una forma de independencia pero está muchísimo más relacionado con la con primalidad ¿sí? está mucho más relacionado con primalidad esto pero bueno vamos a seguir este pero si tiene tiene relación sí bien y entonces este es el teorema al que estábamos apuntando ya lo digo directamente para que se vayan empapando en lo que dice y tiene la misma pinta tiene la misma pinta el mapa es el mismo es el mismo nada más que para esto no es nada más que acá en vez de decir átomo dice irreducible son los irreducibles menores que el elemento a cada elemento se codifica con el conjunto de los irreducibles de abajo de él por un momento le voy a pedir que hagan foco ya así no me interrumpo tanto hagan foco después lo voy a poner en la grabación este el reticulado distributivo anterior este de seis elementos que estábamos tratando justamente D se obtenía como el supremo de los irreducibles A y B tienen un solo palito abajo voy a mostrar esto A y B son irreducibles porque tienen un solo palito para abajo y D se recupera justo como el supremo de estos dos irreducibles que están debajo de él B se recupera como el supremo del único irreducible que está debajo de él que es el mismo y cero ya habíamos dicho antes que por rango vacío esencialmente cero se recupera como el supremo del conjunto de los irreducibles que están debajo de él o sea vacío supremo vacío siempre da el primer elemento si existe el primer elemento ¿eh? uno se recupera como el ¿cuáles son los irreducibles abajo del uno? A B y después ¿qué otro? es irreducible tiene que llegar un solo palito B no es porque le llegan dos palitos y C es irreducible porque le llega un solo palito desde abajo y justamente uno es supremo de los irreducibles que están abajo si tomo supremo de A B A B y C me da uno acá el B es redundante pero pero para poder para que la función que asigno me preserve el orden necesito cerrar para abajo ¿sí? porque si yo A B no lo pusiera ya no me quedaría de que al conjunto que estoy mandando B esté incluido en el conjunto que mando C o sea necesito que el conjunto sea decreciente para que el orden se me preserve ¿sí? de hecho estos conjuntos que estoy determinando en la presentación estos conjuntos que quedan determinados acá en la como valores de la función de representación son decrecientes o no la idea es que son decrecientes pero no en el poset original sino son decrecientes en un sub poset ¿sí? ¿sí? son decrecientes en un sub poset son decrecientes en el sub poset formado por los irreducibles o sea tomo los irreducibles de L eso me forma un sub poset y esto ahora va a ser un decreciente de ese sub poset del poset de irreducibles ¿sí? o sea ¿cuál es la cuál es la razón de pasar a un sub poset porque nosotros ya sabemos que escribir escribir cosas de esta pinta gracias a la transitividad poner cosas que están todo lo que están por debajo de alguien esto automáticamente me preserva el orden me transforma el menor igual me lo transforma en un incluido en general lo que vamos a ver lo que se ve es que si mandar a algo en el decreciente en un decreciente me transforma el menor igual en incluido pero esto así esto dentro de él no es decreciente porque si yo tomo en el ejemplo que tenía antes si yo tomo en el ejemplo que tenía antes el conjunto por ejemplo ¿quiénes son los irreducibles que están abajo de B? ¿sí? entonces si yo tomo en este ejemplo tomo los X en irreducibles de L tales que X es menor igual igual a B ahí voy a corregir la definencia si esto son los X que son irreducidos que son menor o igual a B me da B esto es el F de B que estoy definiendo y si tomo los X irreducibles de L que están debajo de D me da A B los irreducibles que están abajo de D son A y B esto es F de D pero no son no son decrecientes en no son decrecientes en L en este reticulado distributivo L ¿sí? porque por ejemplo el cingulete B tiene al cero abajo y sin embargo no lo contiene al cero y A B con A B pasa lo mismo pero yo quisiera hablar de decrecientes entonces la única forma de poder hablar de decrecientes y así asegurarme de que todo me cierre bien es no considerar el reticulado completo como pose sino solamente el sub pose formado por los irreducibles entonces si yo solo me quedo con los irreducibles estos van a ser decrecientes estos conjuntos van a ser decrecientes por su definición y usando transitividad van a ser decrecientes en el pose de irreducibles o sea ¿cuál es el pose de irreducibles? entonces hace falta ver cuál es el pose de irreducibles de L entonces pero si en irreducibles de L con el orden heredado ¿cuál es el pose de irreducibles de L acá? simplemente ¿qué hago? tomo los irreducibles y considero el mismo orden que tienen acá dentro entonces el pose de irreducibles de L es lo siguiente está A está B y está C bueno no se puede que lo pongan esto de vuelta o sea ¿qué hice? fue tomar los irreducibles los tres puntitos señalados ahí y consideré el orden que se hereda del reticulado esto es un pose y es el pose de irreducibles de este el pose de irreducibles de L acá L es este ¿cierto? 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 o sea tomen los irreducibles y los ordené de acuerdo a cómo están ordenados relativamente acá bueno ahora podemos comprobar de que cualquier conjunto bueno de eso lo vamos a hacer después pero los conjuntos de esta forma son todos decrecientes en este pose en el pose de irreducibles bien me hacen una pregunta en este ejemplo con A y B no bastaba ¿eso pasa siempre? ¿o hace falta tener menos tres? no no el número tres o el menos tres esto es es fortuito digamos no no sé bien qué es ese tres pero me suena que ese tres es como muy fortuito de los ejemplos estos que estamos viendo ahí ya después lo vamos a discutir bueno continúo bien entonces lo que decía acá es que la prueba es prácticamente la misma que el teoreno de representación para el que o la un pero hay que usar irreducibles en lugar de átomos y e igualmente que la vez anterior la distributividad del reticulado se usa solamente para ver que es sobreyectiva que y que eso eso se seguía de una de las composiciones porque para ver que esta es biyectiva basta ver que tiene una inversa que estamos diciendo que es el supremo y entonces eso quiere decir que f de sub me da la identidad y sub de f me da la identidad pero y esta de acá es la que más segura de que sea sobre y para probar este es donde se usa la distributividad y en ningún otro lado se usa la distributividad y gracias a eso nos va a dar un nuevo criterio de distributividad bien bueno entonces vamos a tratar de meternos para prueba de esto y nos hace falta un teorema un lema de separación que dice que igual que el de Alker-Evul nada más que para reticulados arbitrarios o sea aquí no hace falta la la distributividad esto sale para reticulados reticulados finitos arbitrarios y es que bajo un si no se da una relación la relación de orden entre dos elementos si x no es menor o igual a y entonces hay un irreducible abajo de x que no es que no está debajo de y y esto como antes me está dando una implicación de la preservación del orden bien vamos a primero primero veamos un poquito esto primero veamos esto vamos a donde puedo borrar bien me parece que voy a borrar el que por acá un segundito bien voy a borrar esto bueno este criterio voy a borrar el criterio de irreducibilidad que ya ya lo vieron también bueno lema de separación ahora ahora por irreducible ¿sí? entonces para eso me hace falta también el necesito que si x es distinto de 0 entonces hay un irreducible hay un a en irreducible tal que x tal que a es menor igual a x entonces es lo mismo que antes teníamos para átomos lo tenemos para irreducible acá de hecho la misma prueba nos va a valer porque todos los átomos son irreducibles pero me parece que me va a hacer falta algo más que esto me va a hacer falta algo más que esto bueno ¿cómo es? entonces supongamos de que x no es menor o igual a y entonces quiero un irreducible que no esté que esté abajo de x y que no esté encima de y bien entonces consideremos sea p el subconjunto de justamente las cosas que están que están los los d en l tal es que d está menor o igual a x y y d no está menor o igual a y ¿sí? entonces consideremos ese poset ahora si vamos a necesitar busquemos un minimal acá entonces p con el orden heredado es su poset de l del reticulado con el que estoy trabajando ¿sí? ajá y debe tener al menos un minimal a acuérdense que yo había dicho que al principio con la misma prueba que se probaba que existía en el átomo se puede probar de que todo poset finito tiene un elemento minimal ¿sí? aquí hay un comentario bien no, era bien bien tiene al menos un elemento minimal entonces se ve que a pertenece a irreducible de l y ¿por qué esto? digamos rápidamente ¿por qué? es esto si a fuera u supremo b ajá si a fuera u supremo b y estos dos entonces estos dos y si fueran distintos con u u y b distintos de a entonces lo que tiene que pasar es que u y b son menores iguales a i porque de hecho u y b cumplen u y b cumplen por ser más chicos que a cumplen con que son menor o igual a x y si este era minimal en el conjunto este o sea que no tiene nadie por debajo entonces estos dos como son menores son menores estrictos que a tienen que estar por debajo de u pero si están por debajo por debajo de i perdón y si están por debajo de i entonces el supremo están por debajo de i absurdo porque a no estaba por debajo de i bien entonces eso prueba el lema de separación y para concluir a ver si podemos avanzar aunque sea un poquitito más con el con la prueba del teorema de representación bueno entonces primero hay que demostrar que la función que así estamos definiendo es un decreciente en el pose de este esto sale fácil esto sale fácil después lo vamos a redondear a esto quiero dar un esquema de lo que está pasando acá que f y sub preservan el orden o sea que tengo dos funciones que van de un lado para el otro y esas dos preservan el orden y además una de las composiciones es la identidad supremo de f me da la identidad eso es igual es la misma prueba que para el que regula y finalmente me queda demostrar esta otra propiedad que es la otra composición f del supremo de un conjunto de decrecientes de irreducibles me da me vuelve a dar el conjunto ese eso prueba la subyectividad y hay que ver las dos inclusiones ¿sí? bueno estas dos pruebitas las voy a dejar para la clase que viene porque ya estamos en hora y a partir de ahí vamos a poder conseguir el nuevo vamos a terminar esto y vamos a ver cuál es el nuevo criterio de distributividad bueno cortamos acá este y nos vemos el viernes voy a detener la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver